Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Sagal y estoy aquí en la Plaza de los Arcángeles, en el corazón de San Ángel, de esta ciudad de México. Y elegí este lugar, que es encantador, para platicarles de mi última novela, El Inquisidor, que está situada en el siglo XVIII. El Inquisidor narra la historia de un jesuita y de un dominico que se enfrentan. El dominico representa el pasado, la reacción, el pensamiento conservador, el guardián de la fe. Es frail Joaquín, un dominico. El jesuita, por el contrario, representa el cambio, la tolerancia, el mirar hacia adelante. Dos maneras distintas de entender el cristianismo. Por si fuese poco, en la ciudad de México comienzan a aparecer cadáveres, es el diablo, dicen algunos. No, es un asesino demente, dicen otros. En esta historia se involucran tres amigos y una chica. Una hermosa mujer de apellido Goicochea, que precisamente tenía una casa aquí, en esta zona. La ex hacienda de Goicochea, que es actualmente el restaurante San Ángel. El Virreinato es apasionante. Nuevo México, los piratas de Campeche, la riqueza platera de Guanajuato. Pero también hay algunos momentos muy importantes en esta zona, que era frecuentada por la alta sociedad mexicana San Ángel. Y precisamente en la época de lluvias, los aristócratas venían huyendo de las naciones del aso de México a este lugar lleno de mansiones. Pues los animo a leer El Inquisidor, editada por Planeta. Mi Twitter es arroba chesagal, sagalconceta. Y también los invito a seguir mi canal de YouTube. ¡Gracias!